El 1 de enero del 2024 llega ese título 21. ¿Y de qué manera? De manera sensacional, con una actuación formidable del bullpen del equipo de Caguas, el cuerpo técnico apostó a los relevistas de los criollos y ejecutaron a la perfección, comenzando con Cristian Torres, que le dio dos entradas sólidas de inmediato al equipo de Caguas, y Yaxel Ríos en una gesta tremenda. Se va con su segunda victoria sin derrota y sin permitir carrera en toda la serie final. Lo malo de esto, Cheito, es que se acabó. Se acabó. Se acabó esto. ¿Cómo fue? Mira, nos están haciendo una pregunta que ya muy pronto vamos a estarle... Ya me meto. ...os dejando, Cheito. No, de verdad, no. Una tremenda serie entre el equipo de los gigantes de Carolina y los criollos de Caguas. De verdad que ha sido algo espectacular. Una buena serie nuevamente que nos brindaron estos dos grandes equipos. Bueno, en este caso, los fanáticos aquí bastante emocionados todavía. Pero una tremenda serie que nos brindaron este equipo. Otro clásico aquí desde el estadio de Alfonso Sola Morales. El equipo de los criollos de Caguas con su campeonato número 21 en su historia. Y ahora nos van a estar representando en la serie del Caribe. Oye, ya muy pronto nosotros vamos a estar hablando con los protagonistas, con el equipo de Caguas, que me dicen que la fiesta se extiende hasta que tengan que viajar para Miami. Y allá continuó la fiesta. Puerto Rico juega el primer juego el 31 de enero contra la representación de Nicaragua. Choque pautado para las 10 de la mañana. Hay que madrugar ese 31. Y allá en la República Dominicana ya el equipo de las Estrellas Orientales sacó ventaja de dos juegos ante los Tigres del Licei. Los liceístas están diciendo que van a tratar de extender eso al máximo, pero se les está haciendo bastante complicado manejar al equipo que dirige Fernando Tatí, donde también milita su hijo el Junior. Así que ya poco a poco se están definiendo las cosas. También arrancó esa serie final del equipo de la Liga Mexicana. Hay que ver cómo van definiéndose las cosas. Oye, el beipol es un deporte tan impredecible que el campeón es Caguas. No fue hasta el último día que logra su clasificación a las semifinales. Derrota al número uno, Santurce, y luego derrota al equipo de Carolina. En ocho partidos y en ese caso, ¿verdad? El equipo de los cangrejeros de Santurce, Caguas se calentó donde tenía que hacerlo. Lo que fue en la post-temporada, no terminaron quizás de la mejor manera en la temporada regular, pero lograron su cometido. Olvídate si usted entraba primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Tomaron, ¿verdad? Nuevamente esa encomienda de eliminar al equipo de los cangrejeros de Santurce en cinco partidos en ese estadio Irán-Bizón sobre 16.000 fanáticos, en el cual el equipo de los criollos de Caguas su ofensiva explotó. ¿Y de qué manera? Y luego entonces en esta serie frente al equipo de los gigantes de Carolina, una serie bastante luchada en ocho partidos. Estuvimos a ley de un partido, a una victoria de que el equipo de los gigantes de Carolina llegara a un noveno partido. Y yo sé que si eso pasaba, el Roberto Clemente Hugo quería estar lleno, pero aquí fue que se acabó la serie y entonces estos fanáticos de los criollos de Caguas hay que darle el crédito del mundo. Estuvieron ahí desde la primera entrada hasta la novena entrada y de verdad para pelo lo que se vivió aquí en el estadio de Alfonso Sola Morales. Por segundo año consecutivo, el cuarto posicionado, se corona campeón. Sí, el año pasado los indios de Mayagüez terminaron en la cuarta posición. Luego, la postemporada de Porrón y Cuenta Nueva, o sea, los muñequitos cambian completamente. Lo vimos en el caso de Carolina, es un ejemplo, o sea, tenían unas figuras que fueron claves en el éxito de los gigantes para terminar en esa segunda posición en la fase regular. En la medida que fue madurando la postemporada, fueron perdiendo algunos nombres significativos. La figura de Brian Navarreto, que fue el líder de este equipo de Carolina a lo largo de todo el año, y es una de las figuras de trascendencia en esa franquicia. Se fue por lesión en una de sus manos. Recientemente, el caso de Adéine Echevarría, que fue garantía en el cuadro interior de Carolina. Y lo vimos también con el caso de Jonathan Rodríguez, que tuvo que partir hacia los Estados Unidos por compromisos con su equipo. El equipo de Caguas, una profundidad que es envidiable, Javier, para el resto de las organizaciones. Y prevalecieron haciendo movidas importantes y manejando el ajedrez de la manera más efectiva. Mira, sobre 300 personas están conectadas en el Facebook de la Liga de Béisbol Profesional de Roberto Clemente. Importante que usted comparta esta transmisión, para que más personas se enteren. Porque hoy vamos a estar hablando con los protagonistas, por el lado de los criollos de Caguas, que llega a su campeonato número 21. Mira, de Caguas yo quiero hablar con Dani Ortiz. ¡Wow! Lo que hizo Dani de película, literalmente de película. ¡Qué clase de serie! Y en el caso de Dani Ortiz, un jugador de mil campañas. Y de verdad que tuvo tremenda serie en casi todos los partidos, si no me equivoco, pegó de indiscutible. Sobre 10 indiscutibles en la serie final. O sea, me parece que fue el que más indiscutibles acumuló. Muy seguido de cerca por JC Scarra, del equipo de los gigantes, que terminó con 10. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Usted no se despegue, no se despegue del cuarto bate. Que muy pronto va a estar hablando con el presidente, Juan Flores Galarza. Galarza, el gran Don Tony, que hizo un trabajo titánico este año como de costumbre. Regresamos en breve. Brava Lubricants, calidad mundial. Si tu carro te está enviando señales, es hora de visitar Toyota Arecibo. Para que lo cambies por un Toyota nuevo, más eficiente, con nueva tecnología y con mejor sonido. Tu próximo Toyota te espera en Toyota Arecibo 493-0500. Toma la ruta 111 y visita Toyota San Sebastián. ¿Sí? ¿Venimos a ver la nueva Ford Bronco? Claro que sí, tu mamá y tú pueden pasar por acá. Jovencito, yo soy su abuela. Abuela, pero usted se ve bien joven. Y como le gusta el chinchorreo. Definitivamente está mi guagua. ¿Qué tú crees, abuela? ¿Abuela? ¿Abuela? Mayagüez Ford, único dealer en Puerto Rico con una pista de pruebas de manejo off-road. Mayagüez Ford, 919-0303. Don Tony, otra temporada más para la historia, temporada grande para el béisbol puertorriqueño. Renace la Liga de Béisbol Profesional de Roberto Clemente. Tú estás en lo cierto. Hace tres o cuatro años atrás, la Liga pasó por unos momentos difíciles relacionados a la pandemia. Tuvimos básicamente tres temporadas donde tuvimos que jugar sin fanáticos en el parque. No tan solo por la pandemia que el gobierno detuvo los deportes y nos dieron una dispensa para nosotros jugar sin fanáticos, sino que después, posteriormente, hubo unas órdenes ejecutivas que también limitaron el número de fanáticos que podían asistir al parque. El año pasado fue la primera temporada que nosotros no tuvimos los escollos fuera de nuestro control y tuvimos una temporada exitosa. Y esa temporada del año pasado sirvió de preámbulo a la temporada de este año que verdaderamente fue totalmente un éxito. Alrededor de 390 mil fanáticos se dieron cita a los parques. Y en ese sentido, yo quiero felicitar primero a los miembros de la Junta de Directores que desde marzo ellos hicieron un plan estratégico que obviamente funcionó. Después tengo que felicitar a los gigantes de Carolina que por segundo año quedan sus campeones y demostraron ser unos gigantes. Entonces, obviamente, tengo que felicitar a los criollos del Caguas porque obtienen su campeonato número 21 el día 21 de enero. Y en adición a eso, yo creo que tenemos que felicitar a la fanaticada. Tenemos que felicitar a la fanaticada porque a pesar de que los parques estuvieron totalmente llenos desde el primer día de esta serie final sin ningún incidente que lamentaron. Aquí los fanáticos fueron fanáticos, defendieron a su equipo, pero el comportamiento de la fanaticada dentro del parque fue de excelencia. A mí como presidente de la liga no me llegó ni una sola queja de algún incidente que se haya llevado a cabo en el parque. Por lo tanto, estoy bien orgulloso de los fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y obviamente hay béisbol profesional para largo. Y vamos para la serie El Caribe con el equipo de los criollos de Caguas. Tony Flores Galarza, presidente de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente. Nosotros hago una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con los protagonistas, con los nuevos campeones, los criollos de Caguas. El Caribe con el equipo de los criollos de Caguas. Es hora de visitar Toyota de Civo para que lo cambies por un Toyota nuevo, más eficiente, con nueva tecnología y con mejor sonido. Tu próximo Toyota te espera en Toyota de Civo 493-0500. Estas y muchas razones más confirman que Toyota San Sebastián es el lugar perfecto para hacer el mejor negocio en un Toyota. Liderazgo. Experiencia. Reales. Honestidad. Únicos. Toma la ruta 111 y visita Toyota San Sebastián. Sí, ¿venimos a ver la nueva Ford Bronco? Claro que sí, tu mamá y tú pueden pasar por acá. Jovencito, yo soy su abuela. Abuela, pero usted se ve bien joven. Y como le gusta el chinchorreo. Definitivamente está mi guagua. ¿Qué tú crees, abuela? Abuela, abuela. Mayagüez Ford, único dealer en Puerto Rico con una pista de pruebas de manejo off-road. Mayagüez Ford, 919-0303. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceite de motor. Hoy día exportamos a más de 50 países e incluso países petroleros compran nuestra calidad Brava. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. Todos los días queremos que protejas y cuides lo que más amas. Enciendas tus pasiones para alcanzar nuevas metas. Sintonices tu vida hacia cosas positivas. Y aceleres con seguridad hacia un Puerto Rico mejor. Hoy, mañana y siempre. Toyota Recibo. Un concesionario de Grupo Felcon. Muévete online con toyotasansebastian.com Ventas, piezas, servicio, financiamiento. toyotasansebastian.com Autos nuevos, autos usados. La forma más fácil y segura de encontrar todo lo que buscas en un solo lugar y desde la comodidad de tu casa. Llama a la línea directa. 787-331-0815 o visita toyotasansebastian.com. Muévete hoy. ¿Quieres saber cómo disfrutar más de tu bella isla? Te voy a dar unas recomendaciones. Todo lo que se te ocurra alrededor de Puerto Rico se disfruta más en una Ford Bronco. Porque esto es pura tecnología. Equipo, fuerza, espacio, pero sobre todo calidad. Comienza aquí en el dealer, haciendo una prueba de manejo en la primera única pista off-road en Puerto Rico. Si quieres disfrutar más de tu bello Puerto Rico, asegúrate que sea en una Ford Bronco. Para una prueba de manejo, comunícate con nosotros. Bueno, y ahora tenemos a los encargados y señal a este equipo de los queridos de Caguas. Que resulta campeón en esta temporada 2023-2024. Yadiel Molina, dirigente, gerente general, Jesús Motorita Feliciano. Y su dueño, Raúl Rodríguez. Primero que todo, felicitaciones por este título. Yadiel, comienzo contigo. Tú has sido un ganador de la A a la Z en todas las ligas que has participado. Pero transportame de ese día uno, cuando asumen la rienda del equipo de Caguas, al día de hoy, que se finaliza con este campeonato. Pues te digo, bien contento. Esto empezó hace un año atrás, desde el WBC. Y las comunicaciones fueron buenas. Conozco a Jesús. Conozco a Jesús desde mucho tiempo atrás. Jugamos juntos y Jesús vino con la idea. Y a mí me gustó la idea. Jugué con Caguas el 2020. Pudimos ganar. Fui a hacer el cadillo en México. Y me encantó el grupo. Y por qué no. Por qué no darme la oportunidad. Y aquí estamos, siendo campeona. Motorita, tú ganaste el campeonato como jugador con muchos equipos. Pero me parece que con Carolina no llegaste a conquistar el campeonato. Pero ahora eres el gerente general y diseñaste un equipo de primero. Le da el punto de que yo he hablado con varios de los peloteros. Particularmente los cachos. Y me dicen que allá en el béisbol organizado, donde juega en Liga Menor, no tiene un cuerpo técnico tan sólido como el que tiene este equipo de los críos de Caguas. Sí, primero que todo, súper contento y honrado de que Yadiel haya aceptado esta encomienda. Yo sé que las razones fueron por, obviamente, estar dentro del béisbol ligado, dirigir profesionalmente, pero también por su familia. Y es algo que él me ha enseñado a través de estos últimos meses. Familia es primero y algunas veces uno le mete tantas horas. Estamos aquí. Yo estoy compartiendo con dos personas súper exitosas en la vida. Y en sus carreras profesionales, pero algunas veces uno no le da ese tiempo que se merecen. Y Yadiel hace como en el juego dos, yo creo que fue, o en el tres. Querían entrevistarlo. Y él me dijo, estoy viendo el juego del nene que está en Fort Myers. Y eso a mí me dio un bofetón, como uno dice, porque algunas veces uno se desvive en lo que es el trabajo y en el querer seguir echando hacia adelante el grupo de trabajo que tenemos. Pero las razones por las que él se quedó fue por estar con su familia, con Yadiel. Y eso lo respeto aún más. Y el ganar para nosotros se ha convertido como en algo que hemos podido seguir año tras año, tener éxito, pero como tú acabas de decir, yo creo que la preparación, lo que dijiste de los receptores, tenemos cuatro personas, porque también hay que contar a Terán, Terán también trabaja con los cachers. Tenemos cuatro personas, como Cheo, Yadi, Edgar Pérez, Terán, que trabajan con los cachers. Pero yo creo que el éxito que esta organización ha tenido a través de los años es la preparación. Y desde acá arriba, obviamente, pero allá abajo, las noches, la gente no sabe las horas que uno pasa después de un juego y antes de un juego. Yo creo que lo que Yadiel ha hecho a través del año, el ver los jugadores que jugaron de la manera que jugaron en estas últimas semanas, dice mucho del trabajo que se hizo desde octubre. Sí, que ha sido un trabajo titánico. Raúl, cuando usted asumió la rienda de este equipo de los criollos de Caguas hace más de 10 años, el líder de campeonato de nuestra liga eran los indios de Mayagüez. Desde ese entonces, como se dice en el algo típico, la yeguita cambió de pata y le pasó a los indios y llegó el 21. Eso es correcto, de hecho, el primer año mío, los indios nos eliminaron en una final y subsiguientemente el otro año ya fuimos campeones. Y yo era jugador, la cual la rienda. Y Gaia, este era jugador sin los indios. De hecho, era de los indios. Y esa fue cuando la serie del Caribe fue en Mayagüez. Así que ahí empezó nuestro trabajo y estamos sumamente contentos. Primero, gracias al Todopoderoso, que año tras año nos da esa oportunidad de seguir día a día trabajando. Le doy gracias a uno, a Yadi, que nos vimos allí en el World Baseball Classic. Y lo que dice Motora es correcto. Él quería estar en Puerto Rico, quería estar en Puerto Rico con su familia. Y, pues, pudimos sentarnos y aquí estamos. Le tengo que dar gracias a Yadi. Ha sido un verdadero placer, honor, el haber compartido todo este tiempo. Y algo bien interesante es que, mientras los fanáticos se están yendo cuando se acaba el juego, yo bajaba y ya Yadi con su grupo técnico estaba trabajando para las alineaciones del próximo juego. Y ahí estaban una hora más, una hora y media más. Trabajando para, básicamente, prepararse para el próximo juego. Así que, esto ha sido una victoria de grupo. Desde la parte alta de la administración, el grupo técnico, Yadi con su grupo técnico. Como tú dijiste, la confección de Motora del equipo. Y muchos no confiaron al final en nosotros. Y mira dónde estamos. Y estamos por ese esfuerzo de todo este grupo de profesionales que lograron esto. Y el esfuerzo desde el primer día de estos muchachos. Yadi, a mí me, las veces que he conversado con muchos de los jugadores del equipo, damos un aplauso más que merecido. Del equipo de Caguas, ellos me dicen que la química de este equipo es especial. Y cuando uno ve la carrera tuya en la Grandes Ligas, todos los años, con los cardenales de San Luis, una gran relación con Adam Westright, al punto de que el receptor que más, la combinación de Pichel y Cachel que más tiempo estuvo en la Grandes Ligas, fue esa combinación. Que tú, desde tus inicios en el béisbol, ese factor familiar, ese factor química de equipo, juega un papel importante. Háblame de esa química del equipo de los crios de Caguas. Pues te digo, es una química súper familiar. Esos muchachos pues se confían en cada uno de ellos. En la familia, las esposas, los hijos, comparten día a día. Y eso es lo importante. Yo pienso que la química gana más que talento. Si tú tienes más química que talento, tú puedes ganar en campeonato. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros la gente pues dice que teníamos más talento, pero yo pienso que no. Y pensé que teníamos más química que talento y lo demostramos en esta serie. En esta serie, habían todos los jugadores jugados. Todos los jugadores participaron en cada juego. Y eso se da mucho que decir. Estoy contento por el trabajo, el sacrificio que ellos daban día a día. Y bien contento, ¿verdad? Que ustedes no se imaginan lo contento que yo estoy de estar aquí en esta posición. Y salir campeón de Puerto Rico, o sea, es algo bien bonito. Se siente bien, bien. Y a Dios, gracias a eso. De verdad que sí, estoy contento con todo. ¿Cuál entiendes que fue esa clave del éxito para el equipo de Caguas? Pienso yo que obviamente lo que hablamos ahora. La química. La química fue todo porque sabemos que el talento lo teníamos. Pero a veces tú ves otros equipos que tienen mucho talento y no tienen esa química. Y yo pienso que la química fue todo. Y por eso estamos en esta posición. Y particularmente para este juego 7, que fue un juego de estrategia. El juego 8. Iniciaste con un lanzador zurdo. Y cada vez que venía Escarra, Barrián Torres, le presentaba un lanzador zurdo. Háblame de esa estrategia. Y por el lado de Carolina, que tenía a Jonathan Rodríguez en la alineación. Y de momento cambiaron los muñequitos. El béisbol es así. El béisbol es cuestión de uno estar alante de un paso del otro equipo. Y eso lo pudimos hacer entre las series. En la semifinal lo hicimos. En la semifinal lo hicimos. Ahora en la final lo hicimos. Y esa es la importancia de tener buenos coaches. De tener unos coaches que siempre están preocupados. Y analizando todo lo que podemos hacer. Y de verdad que nosotros estuvimos alante. Que Carolina. Carolina hizo un buen esfuerzo. Se la damos. De verdad que sí. Pero nosotros estuvimos bien preparados desde el día uno. Motorita, las adiciones del equipo de Caguas para esta serie final. Ustedes añadieron a Dani Ortiz. Anteriormente había añadido a Ben Ríos por la lesión. Pues no pudo participar en esta etapa. Pero fueron adiciones bien importantes. Que contribuyeron en grande para el éxito del equipo de Caguas. Fue un cambio en el aino drástico. Nosotros sabíamos las necesidades del equipo. Obviamente desde el comienzo de la temporada. Fuimos pacientes. Que algunas veces en las experiencias que hemos vivido en los años anteriores. Hemos llegado primero. Nosotros vivimos esa experiencia el año pasado. Y fue un golpe duro. Tú tener una temporada de ganar 30 juegos. Y perderle en la primera serie contra los indios de Mayagüez. Que hicieron prácticamente lo que nosotros hicimos. Mejoraron el equipo en las postrimerías del año. Y nosotros pues fuimos pacientes. Sabemos que Yadiel estuvo corto de jugador en mucho tiempo. Y uno tenía que llegar al clógeno y decirle. Oye tranquilo que nosotros vamos a estar bien. Porque uno cuando está allá abajo. Yo que he tenido la experiencia de dirigir y cochar. Cuando uno pasa 8 o 10 horas en un parque de pelota. Y al final de la noche uno obtiene lo más importante. Que es una victoria. Es un poquito frustrante. Y algunas veces uno va para allá abajo. Y uno lo que tiene que es darle aliento. Y seguir positivo. Y eso fue lo que hicimos. Yo creo que al final del camino. Nosotros tuvimos unos jugadores que aceptaron el reto. Hace un rato estaba hablando con Christian Cos. Que está por ahí. Christian Cos viajó con su bebé. Que va a cumplir un año. Ahora en febrero el 25. ¿Sabe? En Christmas. Viajó un día de Navidad. Eso es algo que los fanáticos no entienden algunas veces. Que tú dejar a tus familias. Y venir a Puerto Rico a jugar un béisbol invernal. Es un poquito fuerte para los nativos también. Que no viven en Puerto Rico. Así que Christian Cos hizo un excelente trabajo. Y a él lo utilizó en cinco posiciones diferentes. Sabíamos que es un jugador versátil. Terminó muy bien el año pasado. Pertenece a Boston. Y él ha aceptado ese reto. El mismo caso de Pedro León. Que también la semifinal nos cargó. Y en esta serie pues no tuvo la mejor serie. Pero en el juego de hoy pudimos ver que era un jugador de impacto. Así que nosotros nos preparamos bien. Y es el río que viene de una operación. Vino y lanzó dos entradas. Y se lo dijo antes del juego a Yad. Y le dijo yo tengo dos innings hoy. Así que esto fue un esfuerzo de equipo. Dani Ortiz. Obviamente sabíamos el pelotero. Nos llegó en el último pick del draft. Este jugador número ocho. Si no me equivoco. ¿Fue el jugador? Sí, fue el jugador. Yo no fue el baby con usted. Pero me parece que Dani sería candidato, candidato. Pero de esos jugadores. Yad, ¿tú entiendes que fueron los más que se destacaron? Mucho, mucho. ¿Verdad que sí? Todo el equipo. Todo el equipo. Farga. El que había jugado poco en las semifinales. Todo el equipo. O sea, la química empezó desde el día uno. Cuando empezaron los play-offs. La semifinal contra Santurce. La química empezó súper fuerte. Y yo pienso que estos chamacos se merecen todos esos premios. Raúl, ya para ir cerrando. La última vez que Puerto Rico se proclamó campeón de la Serie Caribe. Fueron precisamente los críos de Cava. ¿Cuál es la mentalidad de cara a esa Serie del Caribe? Bueno. Hay que celebrar primero. Bueno. Bueno. ¡Adi! 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 Mira. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Yo creo que es importante la confección del equipo ahora. ¿Verdad? Eso es muy importante. Pero vamos dirigido a ganar la Serie del Caribe. Eso es sin duda alguna. Yo creo que hay algo bien importante. Y es el liderazgo. Bien rápido. Bien rápido. Es el liderazgo que estos caballeros ponen. Así que nosotros esperamos dar sorpresas y ganar en la Serie del Caribe. ¿A quién le dedicas este campeonato, Yadi? ¿A quién se lo dedicas? Bueno, a todas las fanaticadas. Pienso yo que las fanaticadas. Las fanaticadas están hoy día, hoy día. Hoy día uno. De verdad que sí. Algo. Y a Puerto Rico ahora mismo. De verdad que sí. Las fanaticadas. Muchas gracias por apoyar el deporte. Venir día a día. A Carolina. A Santurce. A todos los play-offs. Muchas gracias por eso. Porque estos muchachos merecen eso. Willy, ¿a qué lengua? ¿A qué lengua que se cambió de equipo? Eso yo a preguntar. No está aprendiendo. Ahora es criollo, Willy. Willy, 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 Willy. Willy a los chiquistarianos. Es el mártico tuyo. Raúl, otro campeonato vas para acá. Y aquí está todo el equipo. Literalmente. Este equipo se puede ir completo para el Cilicaribe, ¿ya bien? Y se puede ir de todo con gobernador. La verdad que sí. La verdad que tenemos gran talento. Obviamente para que sentarse y discutir varias cosas. Pero confío en los muchachos. Confío en la organización de Caguas. Confío en los fanáticos. Confío en Puerto Rico. Que vamos a demostrar este mundo todo. Vamos, Rége. Algo bien importante es para la fanaticada. Cuatro juegos locales totalmente llenos. Cuatro juegos locales totalmente llenos. Y saben una cosa. Cada uno de estos muchachos se merecía ese parque lleno. Así que a la fanaticada, gracias. Yo creo que ya está. Señor productor. Señor director. Hay que ir a la champaña. Están por ahí que van a encenderla. Bueno, vamos para adelante. ¡Griollo! ¡Ahí, Griollo! Pero Dios está guapo. Bueno. Pero Dios está guapo. Esto fue... Yo espero... ¡Ey! 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 ¡Ey!